¡Suscríbete al canal! Hoy es sábado 27 Y pues hoy tenemos lo que corresponde al desfile hípico Y ya vienen por allá Entonces vamos a tratar de llevarles a ustedes un poquito de recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al naranjo que está en la frontera! ¡Más de agüero de todos los guatemalos muchachos! ¡Ahí estamos al pendiente! ¡Paulo Renato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya se le cayó! ¡Más de agüero! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Aque es el año pasado! ¡Más de agüero! ¡Papá! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, confianza! ¡No, amor! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.